La siguiente canción es del tenor Andrea Bocelli y la soprano Sarah Brightman Se llama Con te partido o por ti volaré La siguiente canción es de la noche Mostra en todo el miro que la mano ha acceso Chiedo dentro de mí La noche que ha encontrado en esta cara Time to say goodbye Pues sí, que no, no, no Habiendo te vissuta con tú Adiós sí, viviré con te Te diré un amor Solo mi piel maripeloso No me necesito más Estar tu secreta Cuando se monta la soñó el horizonte No me necesito más Y yo sí, lo sé, que sé conmé Conmé Tú mi amor Y tú seguí conmé Y yo solo Y tú seguí conmé 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!